El Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas, ICATECH, celebró su posada navideña con todos los trabajadores, los cuales demostraron su alegría y entusiasmo. En esta fiesta decembrina, se le entregó un reconocimiento al director general del ICATECH, Enoch Hernández Cruz, por parte del director de la Unidad de Capacitación de Yajalón, Chiapas. La Unidad de Capacitación de Yajalón, doctor José Manuel de Las Tociles, autor del presidente de reconocimiento al licenciado Enoch Hernández Cruz, por todos los logros que ha realizado la institución, por ser un gran líder, manteniendo el nombre del ICATECH muy en acto en todo el Estado, y por permitirnos, a final de la mano, fortaleciéndonos día a día como una gran familia. Por favor, que sepan amables. Asimismo, Enoch Hernández Cruz, director general del ICATECH, comentó sentirse muy contento de poder celebrar con el equipo del ICATECH la posada navideña. De poder celebrar con todo el equipo que tiene el ICATECH en todo el Estado, esta posada navideña, que es una tradición de las familias mexicanas, y el ICATECH es una gran familia que se ha venido consolidando, bajo el liderazgo del gobernador Velasco, y con el acompañamiento de la señora Leti Coelho. Así que estamos muy contentos, muy entusiasmados, con las pilas bien puestas, y esperando que el próximo año sea un año de muchos éxitos para el ICATECH, y para los chiapanecos principalmente.